Hola gente, quería preguntarle un poco sobre el canal de YouTube, ya sé que a muchos no les importa y se valen a la verga y por eso es que, bueno. Me gustaría que me digan de qué hable en el siguiente video o de que haga un skates con un bando, yo me la he actuado como putas quieren ustedes y como coño quieren que lo haga yo lo voy a hacer. O de cualquier cosa que hagan, de perdón, de expedición, ir a pescar o matar a algo, o ir a cazar a algo, cocinar a algo, coger a alguien, no sé, la verdad, ustedes hablen y yo lo hago. Vayanse a la verga y ahora sí suscríbase porque si no saben que si no se suscriben yo les violo. Hace unos pocos días estuve pensando en hacer una película, bueno, con personas así de mi edad, jóvenes, mejor dicho, sobre payasos asesinos, pero por falta de presupuesto no creo que lo voy a hacer este video. O tal vez sí, pero estoy planeando y buscando actores, obviamente ya no meteremos esta película, sería un poco algo más serio, algo más realístico, algo más actuado, nada que ver de niños, bueno, también si se incluye a niños, pero eso sería un ya nada fuera de lo normal que fuera algo, fue un puta madre. Dije que sería algo diferente a los videos, sería una película de lo que duraría una hora y tanto y así para que ustedes lo disfruten y también puedan conocer un poco de mi pueblo de aquí y Apacaní en Bolivia. Ya sé que no les parque, yo soy puta verga, yo sé que les vale verga y así que me vale verga también a ustedes que si les gusta el video o no la idea o coño, coño, madre. Y así pensaba tratar de hacer ese video. Ahora quiero mostrarles un poco sobre mi actuación, qué voy a hacer en este momento, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. Eso no debería estar pasando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!